Comienzan a prepararse Partieron En la delantera por fuera Erviti lo sigue Soccer Player Más abierto Exclusive Rider por los palos Avanza Sonríele En el cuarto lugar Tata Coco El quinto para el Mechón El sexto para la voladora Porros Palos Séptimo Gracia Bella por fuera En el último Roca Ignea Igualando Tata Coco en una línea con Soccer Player Y también con Erviti Comienzan a girar la curva El cuarto Sonríe El quinto Exclusive Rider El sexto la voladora Séptimo el Mechón El octavo para Roca Ignea Girando las curvas Tata Coco y Soccer Player En el primer lugar El tercero Erviti Cuarto Exclusive Rider Entrando a tierra derecha En el quinto Sonríele El sexto se ubica Roca Ignea Séptimo la voladora El octavo el Mechón En el último Gracia Bella Por fuera Soccer Player En el primer lugar El segundo va quedando Exclusive Rider El tercero para Erviti Cuarto Tata Coco Van a enfrentar los 150 metros finales Por fuera Soccer Player sigue en el primer lugar Segundo Exclusive Rider Tercero Erviti Metros finales Soccer Player sigue en la delantera Segundo Exclusive Rider Y va igualando al primero Y gana Exclusive Rider Segundo Soccer Player El tercero Erviti Cuarto Lo define en el Mechón Con Roca Ignea Después llegaron la voladora Tata Coco Dos últimos Sonríele Gracia Bella